Y bueno chicos antes de comenzar con el video les quiero comentar algo super importante que le ponen suscribirse para que sean muy felices en toda su vida natural Aquí en la campanita esta desactivada le pican y aquí dice recibir todas las notificaciones de este canal Le ponen recibir y le ponen guardar y solamente es todo Ahora si como ven ya esta la campanita activada Ahora si los dejo dentro de video Hey cabrones y bienvenidos de vuelta a mi canal y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y bueno chicos hoy se que hice el saludo diferente pero quiero cambiar mi saludo Hey que pasa cabrones y bienvenidos al nuevo Lo quiero cambiar se que lo digo un poco lento y esto lo quiero decir así mas entonado Para que mucha gente pues se vea que yo tengo actitud Y bueno chicos hoy nos encontramos en un nuevo video diferente Que saben que subo minecraft, clarroyal Pero hoy nos encontramos en fake a foto Algo asi, free o fake que se llama Y bueno vamos a ver como nos va Son imágenes por ejemplo que King Kong esta aqui en la ciudad un ejemplo Entonces nosotros tenemos que ver si esta editada con photoshop o si es real Vale chicos entonces vamos a comenzar la partida Vamos a ver como nos va Y bueno aqui hay un camaleon que esta en un dedo A ver Hay camaleones Si yo creo que existe el camaleon Pero no creo que esten asi de pequeños No se como ustedes lo vean aqui en los comentarios Quiero que me pongan si quieren pongan Porque los cuerdos no se ven tan reales hacia abajo A ver Perdón Yo se que existen animales asi como de ese tipo de color Y de ese tipo de plumaje Yo digo que esto es real Porque hay muchos animales que son muy buenos editados Pero esto si se ve muy real Entonces vamos a poner que es real Muy bien Vamos dos de tres Vale Se que hay lugares que están asi Que están en otras partes del mundo Pero Pues aqui estoy este Viendo que no es muy muy Se ve muy este A ver vamos a No se ve muy real Pero vamos Voy a poner que es real Porque yo se que existen lugares de ese estilo Voy a poner que es real Correcto Vamos Vamos A ver Aqui se ve que un oso polar esta normal En la En En el polo norte Pero A ver Los lados se ve normal Como que el pescado ahi no encaja muy bien Yo se que como que no encaja muy bien Yo bueno voy a poner que es fake Porque el pescado no encaja muy bien Por ejemplo aqui como estaran viendo No se ve tan realista Vamos a poner que es fake Si sabia Porque el pescado no se ve muy No se ve muy encajado Esto obviamente que es falso Porque como una avioneta va a estar pasando por debajo de un puente Obviamente que Seria una cosa muy arriesgada Voy a poner que es fake Obviamente no puede pasar un avion por debajo A ver Búhos Como les dije al principio Como les dije en la anterior imagen del águila Se que hay animales que se parecen mucho Pero este No se si este sea real O fake Vamos a poner que es fake Que también era real Vale chicos Estamos en la siguiente imagen Estamos en la imagen 8 Y bueno este Yo lo veo esto real Pero aqui lo veo como muy dibujado Y esto no lo veo tan real Entonces voy a poner que es fake Porque no se ve tan Ay que mala suerte Vale y estamos en la siguiente imagen Y bueno aqui yo creo que lo veo un poco mas fake Porque no creo que justo Le salte de la una ballena Y este justo aqui la gaviota Por encima de el Pero le voy a poner que es falso Obviamente que esto si se ve un poquito mas falso Por ejemplo ya vieron Nada mas es la pura ballena A ver vamos a ver El perro se nos queda viendo muy muy este bien Pero no sabemos si la verdad sea falso o verdadero Yo digo que es real Porque es un perro normal Si se ve un perro normal Vale Este se ve una catedral O una iglesia Como usted la odiaba en su país Y esto lo veo que es un poco Lo veo real Del cielo se ve real Los lados se ven real Yo digo que esto es real Ah Que aquí va de dos gentes Por eso es falso Uy A ver Aquí hay un cerdo Que esta con sus cerditos Alla atrás Ahí lo estarán viendo Entonces pues yo creo que esto es un poco fake Porque miren como Esto se ve muy mal encajado Su cola del marrano Entre medio de De la espalda de la marrana 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 Bueno Este yo se creo que esto se va a ver un poco fake Porque se ve mal encajado su cola Pero yo digo que es fake Real Obviamente que esto es falso Como va a ver esto Así con una truena Y todo se ve muy animado Lo voy a poner que es falso Correcto Ya sabía que era un poquito más difícil A ver Aquí se ve un globo aerostático Un poco raro Pero yo creo que esto es Les digo que es falso Porque no se ve muy encajada La imagen del globo aerostático Mediante el cielo Les digo que es falso Uy muy bien Era nada más un fondo azul A ver Acá hay un mapache Que está como enseñando media cara Pero bueno voy a ver Yo creo que esto es real Porque como ya vieron Hay muchos animales Que parecen falsos Pero son reales Entonces voy a poner que es un animal real Muy bien Vamos Bueno game over Aceptamos 10 de 5 Y bueno chicos Este ha sido el juego El fake O real o fake Y bueno chicos Espero que les haya gustado Si es así Denle like Comenten y compartan Un saludo Adiós Que lo digo ¡Suscríbete al canal!